hola qué tal amigos bienvenidos a un episodio más el día de hoy vamos a hacer este vídeo muy interesante hoy nos tocó visitar estos famosos streamers que se ponen en muchos de los puentes de muchas de las regiones de alto poder adquisitivo aquí en china vamos viendo a estos streamers comenzamos y vamos viendo nos tocó en esta área de Shindú vamos viendo cómo estas mujeres streamer están realizando diferentes sesiones con diferentes teléfonos para así obtener las famosas virtual coins o monedas virtuales que les sirve a ellos para para tener un ingreso normalmente esto si el día no está lloviendo o es un día normal empiezan a trabajar desde las 7 de la noche es cuando empieza a atardecer y se empiezan a colocar en los puntos cercanos ya sean en puentes son parques públicos aquí en el internet no es ningún problema debido que en china el internet es de muy bajo costo y sirve para transmitir en todas estas redes sociales que está inundado de china podemos encontrar muchísimas aplicaciones que se encargan de hacer tipo de transmisiones en vivo y muchas de las personas los va siguiendo debido a la gran población que tiene estas aplicaciones cada vez se han vuelto mucho muy populares y mucha gente prefiere consumir todo tipo de contenido a través de estos vídeos en vivo o estas vídeo transmisiones porque así pueden conectarse con sus amigos y compartir los gustos y preferencias que tienen hacia estos streamers como vemos aquí estas trabajadoras están en medio de la calle están moviéndose constantemente porque como les habíamos dicho estas actividades no está regulada y la verdad mucho de los vecinos pueden quejarse por por gritos por alto ruido por la luz por la gran cantidad de personas que se pueden estar cerca de sus vecindarios entonces estas áreas normalmente pueden empezar un día y tal vez si no tienen algún arreglo con las autoridades o con los vecinos tienen que irse moviendo constantemente hasta que termine su jornada estos mujeres normalmente están controladas por varias personas que son los líderes de equipo que les proveen todo tipo de seguridad además de de equipos y no pueden entonces normalmente estas personas llevan un porcentaje de las ganancias que logran obtener en el día y así pueden seguir trabajando libremente como se ve aquí estas trabajadoras se están moviendo constantemente diferentes puntos porque así inician sesión en diferentes puntos gráficos y pueden obtener más monedas normalmente estas personas que hacen este tipo de transmisiones se encuentran muy cercanas a los vecindarios del topo poder adquisitivo debido que es muy probable que estas personas si tienen de su preferencia empiezan a consumir sus contenidos entonces tienen una posibilidad mayor de obtener mayor ganancia que una persona en unos vecindarios pobres o vecindarios que tengan poco poder adquisitivo además muchas de estas personas que realizan estas transmisiones la idea principal es lograr conectarse con otras personas y así empezar a incrementar su flujo de visualizaciones y su y sus alcances orgánicos que deberían de tener para sus transmisiones en vivo y así que se le refleje en su bolsillo en más dinero entonces esta industria es muy interesante está en muchas partes de china desgraciadamente las autoridades han tomado cartas en el asunto y es muy difícil una persona común y corriente tratar de hacer esto debido a que como es una actividad que no está licenciada o no hay una licencia para hacerlo o un permiso entonces tú puedes obtener algunas penas de que las policías te llevan a la estación y te quiten un equipo fotográfico por unos días o simplemente te puedan detener y aplicar una multa que sucede con estas personas estas trabajadoras normalmente como les había dicho están protegidas por un líder de equipo que ellos se encargan de estar conectados con las autoridades y simplemente se hacen de la vista gorda esto sucede como en todos lados y aquí también sucede también algo un aspecto muy interesante es que aquí estas trabajadoras pueden estar trabajando toda la noche y realmente muchas ocasiones les puede muy bien pero hay ocasiones que todo depende de los días que sean que pueden obtener más ganancias de veces que no pueden obtener nada porque el contenido de su preferencia o el contenido de las personas en las áreas donde están no logra visualizar una gran cantidad de personas entonces éste se refleja mucho en sus bolsillos también como les había dicho estas normalmente se colocan en los puentes de fácil acceso o de los transmisiones que vayan a hacer en estos vecinarios para que cuando al momento las personas están en esos autos los puedan ver y muchas veces las imágenes y canciones o las personas que están haciendo pues logran obtener algún un dinero de manera muy fácil o con monedas virtuales que se utiliza mucho o las gratificaciones vía qr que son muy fáciles de obtener y son totalmente gratuitas y es una forma ya de tener un ingreso como les había dicho es cada vez más más gente estar inundando las calles al momento del atardecer pero como les digo es como no es una actividad no autorizada en los vecindarios se pueden meter muchos problemas pues realmente este tipo de contenidos puede ser desde personas que hablan de su vida pueden hacer de lo que sucedió en el transcurso sus trabajos pueden ser cantantes pueden ser comediantes pueden ser personas que se le esté vendiendo productos incluso es muy variado todo este tipo de contenido que pueden ofrecer esas famosas streamer aquí en china pues amigos se nos ha acabado el tiempo nuevamente los espero en un episodio más muchas gracias